Buen día Germán, ¿qué tenés para contarnos de tu Amaro? Bien, le da más potencia en la salida y no se para cuando tenía un cambio bajo antes, ahora no, salí en segunda y antes no, muy bien, lo frenamos en segunda y también va como pechando. ¿Hasta cuántas vueltas más o menos lo bajaste en segunda? Un poquito menos, va como pechando. Siempre está empujando. Pasaste un camión en quinta, ¿a qué velocidad? A 50 kilómetros. A 50 kilómetros en quinta pasaste el camión que estaba arrancando, que estaba moviendo en el puente. ¿Lo hacía eso antes? No, no, no se me podía hacer. ¿Esta Amaro, qué Amaro es? 180 caballos. Te agradecemos. Bueno.